vamos a probar la bomba la bomba está pegada si se queda pegada la bomba entonces la bomba no sirve ahí se trabó 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 pero es la bomba que no sirve ahí se trabó 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 esta cosa vamos a ver si se trabó supuestamente ya se trabó ahora lo que vamos a hacer es armarlo ahí se trabó 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 Gracias. 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 Gracias.